El mundo actual es un material didáctico para el tercer trimestre del último curso de la ESO, el cuarto de la ESO, y diseñado para utilizarse durante aproximadamente un par de meses. Tiene un objetivo, por una parte, interdisciplinar, es decir, de no trabajar por separado cada una de las materias, sino entrelazarlas entre sí ayudando a una construcción de una mirada globalizadora por parte del alumnado. También un objetivo claramente curricular, es decir, trabajar las competencias específicas que necesita articularse desde la perspectiva del alumnoe, y todo ello desde una perspectiva ecosocial, es decir, intentando capacitar al alumnado para que construya sociedades justas, democráticas y sostenibles. El enfoque ecosocial específico de este material tiene que ver con que el alumnado se sensibilice ante las desigualdades que atraviesan el mundo y lo hacemos con un abordaje metodológico que tiene como hilo conductor el juego. El juego como recurso pedagógico, pero también el juego, en muchos casos, como elemento que nos va a permitir aproximarnos a los distintos contenidos, como vamos a ver a continuación. La estructura del material parte de un detonante que es común para todas las materias y que sitúa cuál va a ser el reto, el desafío, cuál va a ser la temática que vamos a trabajar, y a partir de ahí cada una de las materias trabaja en su caja horaria, sin necesidad de que el profesorado se coordine en reuniones porque esa coordinación la articula ya el propio material. Al final tenemos un proyecto que cierra toda la unidad con un juego como documentario a continuación y que lo cierra recogiendo los aprendizajes que se han ido teniendo en cada una de las materias. El detonante, ya que el hilo conductor es un juego, es un juego. Un juego en el que intentamos ver cómo son las relaciones a nivel global entre los distintos países y un juego en el que les colocamos en una situación de un escape room en el que tienen que resolver una serie de pruebas para colocarse ante la situación que tenemos por delante. Nuestro objetivo es caracterizar un mundo articulado con fuertes desigualdades, aproximarnos a las causas de esas desigualdades y motivar al alumnado para que cambie esta situación. Las desigualdades no son algo inevitable, sino que es algo sujeto a la acción social y es sobre lo que queremos incidir y lo que queremos de alguna manera incitar en nuestro alumnado, la acción social. En biología y geología, toda la unidad que trabaja sobre los ecosistemas está articulada alrededor de un juego. Un juego que se va desarrollando durante los dos meses en el que van haciendo equipos y unos equipos que tienen que ir interrelacionándose en los ecosistemas. Esto de los ecosistemas parecería muy alejado de lo que tiene que ver con las desigualdades, pero no. Al final, cuando llegamos a la estación de llegada, al proyecto final propio de biología, pues relacionamos cómo serían organizaciones ecosistémicas con cómo son organizaciones sociales y reflexionamos y trabajamos sobre la desigualdad en estos aspectos. En economía, intentamos trabajar una visión compleja sobre la globalización y sus implicaciones tanto sociales como ambientales y trabajamos mucho desde el contraste de la información. Pues qué argumentos hay a favor de la globalización y qué argumentos hay en contra. Y luego el alumnado saca sus propias conclusiones dentro de todo esto. Y todo ello atravesado por esas desigualdades que premian nuestras situaciones. En educación física tenemos como tres grandes estaciones en las que se trabajan tres habilidades distintas y lo que intentamos con todo ello al final es que organicen unas olimpiadas que se puedan calificar de justas. Y sobre todo esto se va trabajando a lo largo de toda la unidad. En plástica trabajamos el diseño y de alguna manera lo que intentamos al final es un diseño aplicado a la contrapublicidad. Contrapublicidad que ponga, pues por una parte, tela de juicio esas sociedades desiguales y que plantee vías de salida. Inglés trabaja el reporter speech, las passive voice o la comunicación en general y lo hace recorriendo distintos impactos del mundo actual haciendo especial incidencia en esas desigualdades en las que nos encontramos. O por ejemplo, en física, a la vez que trabajamos las distintas fuentes energéticas terminamos aplicándolo todo ello a la arquitectura bioclimática como un elemento que puede enfrentar, pues parte de las desigualdades que vivimos por lo menos en lo que tiene que ver en las formas de habitar. En geografía e historia trabajamos la geografía política y económica de la globalización y el papel de los movimientos sociales que son el hilo conductor de toda la unidad con un método muy basado en la investigación. Y nuevamente, las desigualdades desempeñan un papel muy importante a la hora de hacer este estudio. Lengua y literatura es un juego en sí mismo. Está organizada como un videojuego en el cual conforme vas pasando niveles pues puedes ir cambiando de pantallas. Es un videojuego en el cual la desigualdad es un eje central que tienes que ir superando para pasar esas pantallas y en el que te vas a ir convirtiendo pues desde un aprendiz en literatura hasta alguien que sea capaz de hacer literatura, ¿no? Integrando elementos de literatura con repasos de elementos de gramática. Probablemente es de las unidades que resultan más motivadoras de toda la unidad. En matemáticas lo que planteamos es un método basado en un desafío. Por ejemplo, aprender probabilidad para afrontar los problemas que generan las casas de apuestas en los barrios empobrecidos. Aquí el juego no es lo que hace el alumnado sino analizamos el juego, la ludopatía y esto centrado especialmente en barrios más empobrecidos de nuestras ciudades como un problema social e intentamos ver cómo darle pues de alguna manera una salida conociendo pues cómo funciona la probabilidad y la baja probabilidad de que ganes en las apuestas, ¿no? Pero no solamente esto sino que también aparte de la publicidad la probabilidad, trabajamos la estadística y lo hacemos pues con un desafío que también le lanzamos al alumnado y es que aprenda estadística pues para conocer cuál es la valoración de su propio centro de sus propias compañeras y compañeros, ¿no? De cómo son las desigualdades, ¿no? De alguna manera intentamos hacer un proceso de aprender haciendo lo que queremos aprender. En educación y valores lo que trabajamos pues es el individuo, la sociedad y el entorno cómo se interrelacionan y nuevamente cómo esto puede estar o no atravesado por la desigualdad. Finalmente, en el proyecto final lo que hacemos es recoger los aprendizajes de cada una de las materias y lo que tienen que hacer es crear un juego o bien de la nada o bien basándose en uno que exista que se articule alrededor de las desigualdades pero que plantee cómo poderlas superar y poniendo en práctica a través de distintas pruebas por los aprendizajes que han ido teniendo en geografía, en economía, en literatura o en inglés. Si quieres saber más sobre esta unidad pues cuáles son todas las materias que la componen no las he nombrado todas cuáles son las competencias específicas que abordan o cualquier otra cosa puedes entrar en nuestra web o ponerte en contacto directamente con su esperemos que te sea de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!